¿Nadie se está dando cuenta que literalmente la CGT hizo un paro nacional y obligó a que los demás se adhieran también? ¿No te gusta el DNU? ¿No te gusta mi ley? Perfecto. Pero no me rompas a mí la plota. ¿Por qué me obligás a mí a hacer un paro? No, no, no. Pero están luchando por tus derechos. Están luchando por tu derecha. No están luchando por mis derechos o por mi pobreza o porque se preocupen por mí o por los trabajadores. Porque bajo esa lógica entonces tuvieron que haber hecho paro los últimos 10 años. No, no. Es por los trabajadores. Es por los trabajadores. ¿Y si los trabajadores somos los que queremos ir a laburar? O sea, no estás jodiendo a mi ley haciendo esto. No jodés a nosotros. O sea, literalmente están defendiendo sus privilegios. A mí no me gustó el gobierno de Cristina, no me gustó el gobierno de Macri, no me gustó el gobierno de Alberto. ¿Y qué hice yo? ¿Corté la calle? ¿Te molesté? ¿Te rompí los vidrios cuando vos quisiste ir a trabajar? ¿Te corté la calle? ¿Te agredí? ¿Te rompí bienes personales? No. ¿Qué hice? Tuve que cerrar el orto y ponerme a laburar y esperar una elección para votar a un partido que sí me gustaba. Es decir, hice todo por la vía democrática. Hice todo por la vía de lo políticamente correcta. No me gusta el país, no me gustan los problemas, me adapto, me la rebusco, laburo y después voto cuando llegue la hora de votar. Me informo, me educo. Pero ellos no, no, ellos no. Ellos le chupan huevos. Si no les gusta el gobierno tienen que venir a romperme las pelotas. ¿No te gusta el gobierno? Entonces, bajo esa lógica, ¿yo qué tuve que hacer? Cuando se robaron millones, cuando robaron dólares, ¿qué tuve que hacer? Cuando pasó lo de Alberto en Olivos, ¿qué tuve que hacer? Cuando imprimieron tres bases monetarias, cuando Cristina y Moreno manipularon los datos del INDEC, cuando Chilov nos endeudó por 16 millones, cuando generaron pobreza, cuando generaron inflación, ¿qué tuve que hacer yo? Entonces, bajo esa lógica, ¿qué tengo que hacer yo? Tuve que haber ido y prender fuego la Casa Rosada. Porque si voy a romper todo cada vez que un gobierno no me gusta, entonces los últimos 20 años me la tuve que haber, no sé, tuve que estar prendiendo fuego la Casa Rosada, el Congreso, todo el kilómetro. O sea, los mismos que le dicen antidemocrático a mi ley son los mismos que quieren derrocar a un gobierno solo porque no les gusta. Y eso que ni siquiera estoy tocando el tema de los artículos, de las medidas, porque esa discusión también la van a perder conmigo, porque alguien con mínimamente los datos básicos te va a ganar el debate. Porque no podés decirle a mi ley, no, estás haciendo esto mal cuando vos defendiste al kirchnerismo. ¿Entendés? ¿Con qué autoridad moral podés defender vos los gobiernos que estuvieron antes? ¿Entendés? Esa discusión ni la toco. Te estoy diciendo que si querés hacer un paro, lo haces. Perfecto, no me rompá a mí la pelota. ¿Quién carajo te pensaba que eso para venir a decirme a mí si tengo que trabajar o no? ¿Quién carajo le metió en la cabeza que ustedes tienen el derecho de decidir sobre mí? ¿Quién carajo le metió en la cabeza que usted tiene el derecho de decidir sobre mí?